Siempre va a ser interesante la política, el poder en general, como materia de intrigas, materia de seriales que están triunfando actualmente en las plataformas, en todas las plataformas. Siempre va a haber una serie de poder, de intrigas, de penurias, de lealtades y, por supuesto, de lealtades. Que todo lo que finalmente construye este mundo del poder a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo que se produjo ahora es básicamente una historia de esas, ¿no? Con este retiro, lo que se está cuajando desde la semana pasada en el Senado de la República y donde el gobierno se atribuye una victoria perdiendo, ¿no? Porque logró imponer su proyecto de retiro, de segundo retiro del 10% por sobre el que estaban avanzando los parlamentarios de la Cámara de Diputados. Una historia interesante porque finalmente los dos proyectos son casi parecidos, ¿no? Iguales. Bueno, el del gobierno quiere imponer un impuesto a las personas que ganan más de 700 mil pesos si retiran su fondo. Quiere imponer eso y además en dos cuotas. El otro era universal. Pero salvo eso, es muy parecido el mismo proyecto que este mismo gobierno llegó al Tribunal Constitucional. ¿Y cómo se teje esta trama interesante de lealtades y deslealtades? Bueno, desde el Senado. Como siempre ha ocurrido desde que la democracia es democracia, en el Senado, donde se juntaban los nobles, la elite, la más cercana al Estatucubo, la que finalmente es una institución del Senado que vela por el Estatucubo y termina siempre trabajando para los poderosos porque es fácil, ¿no? Son menos personas y son mucho más, por decir una palabra elegante, ¿no? Son mucho más sensibles al poder. No sé si me entiendes. Y por eso es que hay muchos gobiernos, muchos estados que han decidido que finalmente tiene que haber un parlamento unicameral. Y eso es lo que corresponde. Es decir, en una democracia no hay lores ni hay plebeyos. Tienen que ser todos iguales. Por eso que Israel, por ejemplo, unicameral, prácticamente la totalidad de los países nórdicos son unicamerales. Costa Rica, aquí en Latinoamérica o Nueva Zelanda. Por decirte algunos que son unicamerales. Pero tenemos nosotros estas dos cámaras que es un arraigo nomás de los estados monárquicos que siguen. Y ahí fue donde entró a pirquinear, que es otro término muy político, ¿no? El gobierno para ver cómo hacía para que se produjera el tiempo necesario para ellos meter esta cuña y meter su proyecto en medio también de esta polémica por las supuestas triangulaciones entre Piñera, Aset, Moneda, Moneda Aset y también la FP Habitat. Todo esto, ¿cómo se cuaja? Primero la dilación. Logran dilatar esto en el Senado, cuya presidencia le pertenece a la oposición. Recuerda que está la PPD, Ariana Muñoz, en su cabecera. Logran dilatar esto y luego el viernes hay una comisión mixta el viernes que es clave de senadores, donde en esa comisión hay tres senadores de la llamada oposición que le dan la oportunidad al gobierno para que meta su proyecto desde el Senado en estas comisiones mixtas. Eran diez personas. La oposición tenía seis votos asegurados y cuatro el gobierno a través de sus senadores. Pero aún así, por esas curiosidades del destino, se abstienen Carolina Goich, de la ADC, Jorge Pizarro, de la ADC y Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista. Y al abstenerse ese viernes y no votar en contra del segundo retiro de la FP presentado por Sebastián Piñera, se convierten entonces en el trío mágico que esperaba el gobierno, ¿no? Los tres mosqueteros que esperaban el gobierno para finalmente meter su proyecto y producir toda esta cuña política, todo este tablero de ajedrez ahora donde el gobierno se siente ganador porque ahora, obviamente, ¿no? El Senado tuvo que votar a favor del proyecto del gobierno porque el otro está en el Tribunal Constitucional. ¿Qué hubiese pasado si ese viernes estos tres senadores de la oposición hubiesen votado como vota la oposición, ¿no? El gobierno no se ha podido meter su proyecto y hoy Piñera esto haría un problema muy, muy complicado porque tendría el proyecto avanzando de los diputados, el otro proyecto del 10% y él tendría que vérselas con la ciudadanía frente a lo que hubiese votado el Tribunal Constitucional. Así de simple, los tres mosqueteros, ¿no? Que salvaron al gobierno en este tablero de intrigas, de poder, de lealtades y deslealtades. Anótalo ahí, ¿ah? Juan Pablo Letelier del Partido Socialista, Carolina Goych de la ADC y Jorge Pizarro de la ADC. Te aconsejo que googlees, ¿no? La historia política de Juan Pablo Letelier, ¿no? Porque alguna vez estuvo preso en Capuchino, por ejemplo, mientras era diputado. O Jorge Pizarro, ¿no? Cómo lo salvó el Tribunal Constitucional para que su desafuero, por el caso de CQM, no llegara hasta la Corte Suprema y muriera ahí en la Corte de Apelaciones. Cosas que ocurren en la política, intrigas palaciegas y una institución monárquica como es el Senado que también debiéramos repensar, ¿no? En la Constitución que tenemos que empezar a hacer entre todas y todos.